¿Qué tal mis camaradas? ¿Cómo estamos? Echándole aquí ganitas como siempre Tu amigo y servidor Santiago Loera Aquí vamos echándole ganas por la 300 Como decía Valentina Elizalde ¿Qué dicen pues mis camaradas? Pues aquí miren, nos tocó trabajar de noche Hoy vamos a manejar de noche Ahorita vamos a levantar la primer movida Hay algo de trafico a pesar de la hora que es Estamos hablando ya pues Casi las 11 de la noche Y vean, bastante trafico aquí por la Por la carretera 90, 80, 90 Nos vamos con gusto, ¿verdad? Rumbo para Eliz Vamos a ir allá para el rumbo de la ciudad de Aircar Indiana A levantar un rollito Y lo vamos a llevar allá para el Para el norte de Chicago Allá pegado a Rossford Illinois Estamos hablando de que nos faltan dos horas Para ir hasta donde vamos a Aircar Y de Aircar vamos a manejar otras Más o menos como cuatro horas Cinco horas a entregar ese rollito allá para Rossford Illinois Pues un comentario que me hace un suscriptor, ¿verdad? Y pues ya de los comentarios Pues ya agarra uno de ahí para hacer un video nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me puse a manejar aquí un trailer aquí en Estados Unidos, verdad? Un truck, un trailer, un camión Una vez platicando con una persona me dijo que Que muchas personas no estaban de acuerdo con llamarle trailer Pero la palabra, la palabra correcta para nosotros es trailero Porque nosotros maniobramos una tal trailer ¿Verdad? Un truckero, un truckero se le puede llamar a una persona que trae un camión recto Un camión que no, que no, que no trae trailer, ¿verdad? Que está un camión cortito, como le llaman Y con nosotros es diferente Nosotros maniobramos una trailer, ¿verdad? Y pues ya las personas que han manejado una trailer Pues ya saben que es completamente lo opuesto A manejar cualquier vehículo, cualquier vehículo, ¿verdad? O sea, la teoría es la misma manejar Pero nosotros tenemos que maniobrar con una trailer Que por lo regular miden 53, 50, 48 Y de ahí para abajo hasta las más chiquitas Que traen los contenedores de 20 pies, ¿verdad? A veces se ven chistosonas las que traen los contenedores de 20 pies Pero si se fijan la mayor parte Las trailers que llevan los contenedores de 20 Traen los ejes de la trailer hacia atrás Y eso es porque esas trailers Por lo mismo que están chiquitas Vienen casi por lo regular, siempre vienen pesadas Cuando yo trabajaba en los contenedores Casi por lo regular esas trailers Siempre venían sobrepeso, ¿verdad? Con un permiso, con un permiso Que los estados nos otorgan Con eso podemos manejar con sobrepeso, ¿verdad? Si no hay permiso, no Porque la responsabilidad es de la persona que trae el camión, ¿verdad? Y si nosotros aceptamos tomar esa carga Nosotros estamos tomando la responsabilidad, ¿verdad? De sobrepeso Bueno, voy al punto ¿Por qué me hice trailero? Bueno Hace ya algunos ayeres Unos añitos atrás Yo trabajaba en la construcción Hacíamos el frame Hacíamos el frame de las casas nuevas Pura casa grande En ese tiempo estábamos construyendo A pesar de que la economía no estaba muy bien El contratista con el que trabajábamos Era pura casa grande Pero En el invierno O lo regular en el invierno Siempre, siempre Se nos acababa el trabajo Nos detenían a veces Hasta por un mes Hasta mes y medio Recuerdo en una ocasión Hasta mes y medio Y Pues Cuando tiene unos responsabilidades De pagos, ¿verdad? Empieza uno a estresarse Estresarse, estresarse Y por eso Pues me puse a pensar Yo ya había manejado Anteriormente Allá en México Había manejado un trailer Les voy a platicar Muy joven Tendría algunos Algunos 13 años Recuerdo 13 No creo que haya tenido 14 Pero Pero andaba entre 13 y 14 años Había una persona Un muy buen amigo mío Allá en 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 Guadalajara Jalisco, México Para allá vivíamos nosotros Y Este muchacho Él transportaba Materiales de construcción Pues este hombre Ya era un hombre de familia ¿Verdad? Él transportaba Materiales de construcción Y yo estaba chavalito Pero Esta persona Me llevaba con él Porque Pues ya ven Que allá en México Muchas personas Usan cosas diferentes Para no Para no dormir ¿Verdad? Para estar despiertos En el volante Y pues Es Es comprendible Porque Pues no te puedes Allá no hay lugares Como aquí Aquí hay muchos lugares Aquí hay muchos lugares Para descansar Miren Se agarra uno Tres áreas de descanso El muchacho Este me hacía La persona Hasta me hacía Mucho renegar Y me despertaba Pero el punto voy De que con esa persona Yo manejé La primera vez Que yo manejé Un camión Lo hice Con esa persona Vean este muchacho Ojalá 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 se haya apreciado En el video El camarote Que trae Parece como Que trae Un departamento De camarote Bueno Esa Esa Agarrabamos mucho La carretera La carretera Libre Que pasa allá Por Plan de Barrancas Allá en Las personas Que conocen Por allá Para Tequila Jalisco Magdalena Por aquellos rumbos Por ahí Pasando Magdalena Tequila Jalisco Ahí empieza Plan de Barrancas Y agarrabamos La carretera Libre Ya estaba En ese tiempo Ya estaba La autopista Hecha Pero pues Era Es muy costosa Para los camiones Era muy costosa Y sigue siendo Todavía ¿Verdad? Entonces agarrábamos Lo que era Plan de Barrancas Para salir Hacia la parte Posterior De Pinayari ¿Verdad? Ahí pasábamos Por todas Las rancherías Y en esos tramos De ahí Fue donde Esta persona Empezó a dejar Manejar el camión Pues ya se dan cuenta Que en aquellos años Cuando les estoy hablando Ya de Veintitantos años Pues no había Tanto No había Tanto problema ¿Verdad? Cualquier persona Manejaba Y pues sí Había policía Federal Y sí Había muchos Muchos policías Pero por lo regular No eran tan fijados Y ahí empecé Yo a dar Mis pininos Ahí empecé A manejar Y después Tuve un trabajo Y manejé En ese trabajo Ya Ya con Con mi licencia ¿Verdad? Y pues Acá volviendo A Estados Unidos Ya viendo La necesidad Y Y pues que me quedaba Bastante tiempo Porque pues Personas que trabajan En la construcción Por acá en el norte Pues saben De lo que habla uno ¿Verdad? Que el trabajo El trabajo Se acaba Se Te paran De repente Te paran Y pues Pues no hay de donde Agarrar ¿Verdad? Y pues lo poquito Que ahorró uno Se empieza a ir Se empieza a ir Y pues siempre Está uno con el estrés Porque no sabes Cuando el clima Te va a volver A dar la oportunidad De volver a trabajar ¿Verdad? Y así Muchachos Pues en ese En ese En esa situación Estaba platicando Con una Una amiga Una muchacha Que conozco Y el novio De ella Estaba estudiando Para Para sacar Su CDL ¿Verdad? Y pues en ese Tiempo Fue cuando yo Cuando Por plática De ella Pues yo Escuché Que estudiar Para sacar La CDL Y pues Me 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 llamó La atención Yo ya Yo ya tenía Mi licencia Para Chofer Acá le llaman Chofer Para poder manejar Hasta 16 mil Libras de peso Con trailer Pero con Con frenos Con frenos Eléctricos O podía manejar Un camión De pasajeros Pero Con menos De 20 Menos de 20 Tripulantes Y con frenos Normales No frenos De aire Y llegó El novio De la muchacha Y empezamos A platicar Y me empezó Me empezó A explicar El proceso Que estaba llevándole En la escuela Y ahí fue Donde empecé A agarrar Información Empecé A estudiar Empecé A ver Los libros Como les platico Yo ya había tenido La fortuna De haber manejado Y ya Gracias a Dios Para ese tiempo Ya entendía yo Los señalamientos Aquí en Estados Unidos Y pues ya Ya más o menos Me defendió un poquito Por eso fue Que agarré Este trabajo Porque Les voy a decir Lo primero Porque Porque si hace frío El camión Aquí adentro Pues trae Uno calentón Si hace calor Pues el camión Trae aire acondicionado Si pues Se tiene uno Que bajar A quitar las cadenas Y hacer uno Su trabajo Pero por lo regular Por lo regular Pues es No nomás Es ir sentado Pero el trabajo Está bien Está bien Les voy a ser honesto Hice un video De los métodos De pago Y les voy a ser honesto A mi punto de vista He visto videos De otras personas Que hablan De miles De dólares Y millones A mi punto de vista No No es recompensado El trabajo Que hace uno Por la responsabilidad Y por lo costoso Lo costoso Que te puede salir Cualquier infracción Cualquier infracción Es bastante costosa Y aparte Que se va Tu récord Y tu récord De manejar El trailer Te afecta En tu récord De vehículo Particular Así que Si te dan Una licencia Una licencia Una multa Perdón En el camión Eso te puede afectar Al que el seguro De tu vehículo Suba de precio Entonces a mi Se me hace Mucha Mucha responsabilidad Si hay muchas personas Que andan buscando Infracciones ¿Verdad? Hay muchas personas Que de repente Como el camarada Este que se acaba De cambiar de carril Al carril derecho Vean Pues ahí está Haciendo una infracción Porque creo que Ni las luces Puso Y aparte Va a pasar El camión Por el lado Derecho Es algo Que no debes Hacer Pero aún así Honestamente En mi punto de vista A mi se me hace Que el sacrificio El trabajo Porque vean Igual y me toca Manejar de día Igual y me toca Manejar de noche Y las horas Que voy a manejar De noche Pues lógico Mañana en el día Voy a estar dormido Todo el día ¿Verdad? Aunque sea local Para las personas Que son locales Que piensan Que sí Pueden manejar Las horas Que tú quieras manejar Pero Ahí es donde Se va a ver Reflejado En la cantidad De dinero Que vas a ganar Porque hay muchas personas Que hablan de millones De millones De millones Y con la cantidad De horas Limitadas Que tenemos Pues A mi se me hace Un poquito mal Inducir a personas ¿Verdad? Yo les soy honesto Se gana Algo decente Pero no es Lo que Lo que Lo que ven ahí ¿Verdad? Y les voy a comentar Porque miren Yo soy chofer De compañía Yo soy chofer De compañía Y aquí en la compañía Donde yo trabajo Hay varios Dueños de camiones Y créanmelo No es por mentir Si se ganara tanto Como ellos Dueños de camiones Como ellos presumen O dicen Si se ganara tanto Cuando sus camiones Se les descomponen No me voy a ir tan lejos Ahorita hay dos choferes Aquí Que tienen sus camiones propios Y tienen más de un mes Manejando para la compañía Porque no han podido pagar O no tienen para pagar La descompostura Del vehículo ¿Eh? Y casi por lo regular La mayor parte De personas Que conozco Que tienen su camión No todos Pero la mayor parte Le deben dinero Al IRS Le deben dinero Al gobierno Y por deber Dinero al gobierno Te pueden Hasta suspender Tu licencia ¿Eh? Están así Te pueden Te la pueden Suspender Por un tiempo O te puedes Quedar hasta Sin trabajo ¿Eh? Entonces Hay muchas cosas Que por eso Yo les comento Pregunten 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 Pero Me salió un poquito Del tema Pero ojalá Les haya explicado Bien Por qué Por qué Me convertí En camionero ¿Verdad? Aquí ahora sí Que si hay nieve Pues con cuidado Pero sigue uno Trabajando No gana lo mismo Porque pues El clima Afecta mucho El rendimiento Del camión Y pues el rendimiento Es millas Y todo lo que Pueda uno hacer En el camión ¿Verdad? Pero bueno Aire nomás Este loco Flachándole Al trailero El trailero Ahí va En el carril Equivocado Pero también Esta persona Flachándole No le puede Ir como va Queriéndolo Sacar de la carretera No puedes ir Haciendo eso Hay muchos letreros Que dicen Que no agarremos El carril izquierdo Ya se va a quitar El camionero Pero ninguna persona Ninguna persona Te puede venir atrás Flachándote Las luces Ahí los dos Están cometiendo Pues algo Un error ¿Verdad? Bueno mis camaradas Pues un saludo Para todos Y cualquier cosa Cualquier pregunta Pues ahí déjenme Su comentario Y a quien damos Su amigo y servidor Santiago Loera Echándole ganas Y pues vamos a darle Porque nos quedan Bastantes horas De trabajo Que Dios los bendiga A todos Y aquí seguimos Echándole ganas En la carretera Recuerden Suscribirse al canal Y dejen sus comentarios Amigos Que tengan muy buena noche Y hasta pronto ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.